...de que debemos recapacitar muy seriamente en la manera en que conducimos y cómo conducimos. ¿Un solo chiquito iría dentro del auto que estaría con vida? Bueno, según escuché por ahí, era un bebito y una criatura, una niña de 14 años o algo así. ¿Dentro de ese auto? No sé, no sé. ¿En cuál estaba? No sé. No sé. Esas son las dos personas que fueron sumamente nuevamente trasladadas al hospital. Ya la habían llevado.